¡Hola, profes! Hoy os traigo un tutorial de una plataforma que me ha gustado mucho. Se trata de EduTalent. ¿Podríamos decir que sería el LinkedIn de la docencia? Pues sí, se trata de una plataforma donde profes podéis presentar vuestro currículum, también videocurrículum y os enseñaré cómo funciona la plataforma, y centros educativos privados o concertados pueden ver esos currículum y también seleccionar a la persona idónea para su centro educativo. Así que en este tutorial te voy a mostrar desde las dos perspectivas cómo funciona EduTalent y espero que te guste y puedas encontrar el cole donde quieres trabajar y también equipo directivo encuentres al docente ideal para tu centro educativo. ¡Dentro vídeo! Quiero comenzar mostrándoos la web de EduTalent, donde podéis ver que tenemos la conexión entre docentes y centros educativos. Aquí podemos ver una presentación de lo que trata en sí, que como os decía, es el LinkedIn de lo que es los centros educativos y hay muchos centros que ya utilizan EduTalent para buscar a candidatos y candidatas a sus centros educativos. Si veis, podéis tener aquí la información de soy centro, soy docente y vamos a poder ingresar como centro educativo o como candidato. Para comenzar de esta forma y enseñaros cómo funciona EduTalent, me voy a hacer una cuenta de candidato y lo que voy a hacer es registrarme. Aquí en este caso sería ya para iniciar sesión. Si no tenemos cuenta, nos vamos a registrar como candidato. Ahora aquí pondríamos nuestro nombre, apellidos y pondríamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña para registrarnos. Y vamos a iniciar sesión. Vamos a verificar la cuenta de nuestro correo electrónico y como veis, tenemos una cuenta de verificación donde vamos a entrar directamente y vamos a iniciar sesión. Como veis, el registro de docentes es muy, muy sencillo. Ahora tenemos toda una plataforma para rellenar nuestra información. Fecha de nacimiento, nuestro teléfono, seleccionar nuestra foto de perfil. Voy a poner una y luego puedo poner aquí el tipo de candidato que soy. Educación infantil, maestro, secundaria, equipo de orientación, formadores en plan digital. La situación laboral, donde vamos a poder elegir si estamos disponibles, dispuestos a cambiar o no disponibles porque podemos tener nuestro perfil en EduTalent y ya quedarnos, si hemos encontrado trabajo, ponernos disponibles. Si queremos el perfil público o no. País de nacimiento, provincia, residencia. Y ahora aquí tenemos la opción de registrar provincias donde estarías dispuesto a trabajar. Tus redes sociales y un poco de biografía y tu currículum vitae para seleccionarlo aquí y ajuntarlo. Como veis también puedes ajuntar cartas de recomendación en el caso de que lo tengas. Una vez que hemos rellenado los datos de la primer apartado nos lleva a mis titulaciones. Aquí vamos a poder poner el tipo de titulación que tenemos. En mi caso pues tengo una licenciatura, historia y bueno pues fue la UMA. Y ahora aquí podría añadir también las materias que son acordes a la normativa con mi licenciatura. Ya me las ofrece pues yo soy capaz de dar en geografía, historia, valores éticos, griego y latín, lengua no me atrevería, mi idioma inglés, acreditación de alguna comunidad autónoma, si tienes habilitación de la materia. Bueno pues aquí tienes toda la información. Una vez rellenado aquí podemos añadir otra titulación si tenemos más y si no continuamos. Nos lleva al bachillerato internacional en el caso que lo tengamos. Así que luego podemos también hablar de nuestra experiencia laboral. Podemos ir agregando experiencia laboral docente, cargo, país, provincia e ir poniendo un poco más de nuestro currículum. Una vez rellenado ese apartado nos va a venir conocimientos tecnológicos. Si hemos trabajado en entornos educativos Apple, si hemos trabajado en entornos educativos de Google, si hemos trabajado en entornos educativos de Microsoft, si dispones de acreditación digital, si tienes algún título más. Además que sé utilizar. Bueno, creo que sí un poquito de idoseo, de Classroom, de Kahoot. Bueno pues aquí tenemos toda la información. Podemos añadir más software e ir poniéndolo. Le damos a continuar. Le damos a continuar y nos vamos a mis aptitudes. Pues que trabajo clases de grupo, organización de equipo. Añadiríamos toda la información. Los idiomas que tenemos. Podemos poner aquí toda la información. Y finalmente esta parte me gusta mucho. Porque tienes la opción de hacer un vídeo presentación, de grabarte un vídeo. Y lo que puedes hacer es empezar a grabarlo directamente desde aquí. O sea, vas a permitir el uso del micrófono y te vas a poder grabar aquí directamente lo que sería ese vídeo currículum o presentación que le quieres dirigir al centro educativo para que te sea seleccionado. Y una vez que tenemos aquí finalizar grabación, lo vamos a poder subir el vídeo. Directamente también podemos poner la URL de un vídeo, de Google Drive, de YouTube o de Vimeo. Aquí te dan unas ideas de instrucciones del vídeo, de lo que puedes hablar. Si no quieres subir el vídeo puedes omitir el paso. Y bueno, una vez que ya tienes el perfil relleno vas a poder revisarlo aquí. También vas a poder agregar cosas y obtienes más títulos. Verás también tu vídeo currículum. Además, cuando validen tu perfil, porque lo va a validar la plataforma, vas a poder ver aquí las ofertas de empleo que te van a ir llegando y las reseñas también que te han dejado y los centros educativos que te han seleccionado. Ahora que hemos visto EduTalen desde el apartado de hacer un currículum como docente, lo que te quiero mostrar es cómo se usa EduTalen si eres centro educativo, equipo directivo y te interesa tener la plataforma para seleccionar a personal. Para ello vamos a volver a la web, pero en vez de registrarnos como candidato, vamos a entrar como centro educativo. Y ahora aquí vamos a meter lo que serían nuestras siglas de inicio de sesión. Ahora ya hemos entrado y estamos en el perfil de EduTalen como centro educativo. En este caso vamos a poder buscar tipos de candidatos que queremos y también vamos a poder compartir una URL de página de contratación, por si te interesara poner en tu web también o compartir la URL y darlo a conocer desde la web del propio cole. Una vez que estamos aquí vamos a poder ver y buscar docentes, pues en este caso si quiero buscar de secundaria y bachillerato, lo que vamos a poder es materias que buscamos, titulaciones disponibles si tiene el máster o el CAP, si tiene experiencia laboral docente, si es indiferente si vive en la misma provincia o no, conocimientos tecnológicos, proximidad al centro, vídeo de presentación y demás. Cuando veamos aquí vamos a poder ver también la disponibilidad. Como veis todas las opciones que hemos rellenado como docentes, nosotros lo podemos filtrar como centro educativo. Y aquí tendríamos los currículum según el filtro que nos va ofreciendo la información de todos los candidatos que vamos a poder ir viendo. Al clicar en uno de ellos vamos a poder ver el perfil del candidato, toda la información con sus titulaciones, el documento, los currículum, lo que sería su experiencia laboral docente y verla como un eje cronológico, si tiene conocimientos tecnológicos, aptitudes, su vídeo presentación, lo vamos a poder también ver aquí. Y vamos a tener directamente contacto para ir a este candidato y contactarle. Como podéis ver tenemos toda la opción de candidatos, vamos a poder ir agregando notas también de los candidatos por si nos interesa o no. Si nos vamos a ofertas de empleo, en este apartado vamos a poder publicar, que son ofertas de empleo, entonces vamos a poder publicar una oferta y esto va a aparecer directamente en la propia plataforma de EduTalent. Aquí podríamos poner el título, finalización de la oferta, descripción de la oferta de empleo, los requisitos, tipos de candidato que queremos y esto también se va a publicar en la propia plataforma donde las personas van a poder echar currículum. Y como veis aquí estarían las ofertas finalizadas que ya se han creado. Si buscamos la oferta vamos a poder ver los candidatos pendientes, candidatos que han sido aprobados y candidatos descartados. Todo ello se te va a ir guardando en mis candidatos. Aquí vas a ir pudiendo guardar toda la información y vas a tener la opción de seleccionar conocimientos tecnológicos y demás y vas a ir guardándolos. Al igual que también puedes marcar candidatos como favoritos. Por último tienes también el apartado reseñas. En el apartado reseñas es donde vas a poder asignar reseñas a personal que ha trabajado para valorar el candidato y que esto le sirva también en el caso que haya sido una sustitución. Ya no está en el cole. Le puedes dejar una buena reseña por si otro cole quiere también cogerlo. Bueno, como puedes ver EduTalen está pensada perfectamente para poder hacer que los centros educativos encuentren a la persona candidata perfecta y por otro lado tener facilidad para los docentes para entregar su currículum para que pueda el centro seleccionar a esta persona. Así que a mí la verdad que me ha gustado mucho la plataforma. Me parece una idea muy muy buena y que tiene muchas posibilidades tanto para el profesorado para encontrar trabajo como para los centros educativos para seleccionar al personal docente. ¿Qué te ha parecido? La verdad que la plataforma tiene muchas posibilidades y la opción de video currículum me ha encantado. Como puedes ver el centro educativo puede filtrar por multitud de opciones y de esta forma seleccionar a la persona candidata perfecta. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. La verdad que ha sido todo un descubrimiento EduTalen. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo no olvides darle un buen like y si quieres estar al día de la tecnología en el sector educativo no olvides suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Espero que te haya gustado este contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!